¿Qué tal YouTube? Otro video para mi canal de Radiant Spring Adventures. En videos anteriores ya nos encargamos del tractor, de Lizzie, de Flo y ahora nos encargaremos de Luigi. Aquí las actividades es el gran divertimento de Luigi. Les dejo el modo historia. ¡Eso es! ¡Eh! ¡Hola, Luigi! ¡Te he buscado por todas partes! La tienda abre dentro de poco. Tenemos que ordenar los neumáticos nuevos antes de que lleguen los clientes. ¡Vene! ¿Y puede apilar todos esos neumáticos así de rápido? ¡Vene! Si hay alguien que apilar, ese es Guido. ¡Guido! ¡Que llegan los clientes! ¡Sí, sí! ¡Facho súbito! ¡Esto no me lo pienso! Desplaza a Guido adelante y atrás para alcanzar los neumáticos. Mantén pulsado el botón del ratón para girar a Guido de un lado a otro. Recuerda, no recojas nada más que neumáticos. ¡Cuidado! Si sueltas el botón del ratón demasiado pronto, Guido soltará el neumático. Total, que esta es una primera partida. Tenemos que tener un... ¡Listos! ¡Adelante! Una puntuación que podamos vencer después. Y por lo tanto, tenemos que dejar ir algunas de las llantas. Y tratar de evitar agarrar las llavecitas. En los niveles más sencillos, pues... Es más fácil. Ya que tenemos una batería, pues es... Ya tenemos la libertad de... De dejar ir otra llanta. De niño yo tenía una versión incompleta del juego y este... Y esta actividad, pues... De Luigi no estaba, entonces... Genuinamente no la conozco. Genuinamente no la conozco. Ok, con una batería ya tenemos la libertad de dejar ir otra llanta. Mil puntos en el segundo nivel. Vamos a ver si en el... Si cuando querramos... Aumentar el puntaje, pues... Se pueda. Ahora ahí estamos dejando ir otra llanta para disminuir nuestro puntaje. Queremos evitar aquella llave. ¡Fantástico! 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 Y ahí sí, tenemos que evitar totalmente todo lo que no sean llantas. Usualmente son... Faros o... Cajas de herramientas. ¡Fantástico! O... Llaves de tuercas. Y ahí tenemos la libertad de... Quitarnos algunas llantas para... Tener un... Tener un puntaje que podamos... Después... No puedo ni poder. Ganar... Ganar la... Al puntaje que tenemos ahorita... Y una llave. 3100 puntos Ahí es un poquito más arriesgado el dejar ir llantas porque se necesita un mejor tiempo de reacción Y hoy lo bueno es que tenemos bastantito margen de error O sea, trata de cachar con un montacargas Una llanta ahí, que te quede tantito fuera de línea y simplemente no la agarras Dejar ir una llanta Esa es una caja, hasta no un faro, tampoco otra llanta Estoy grande Y necesitamos tener los tiempos de reacción Y ahí nos falló los tiempos de reacción Entonces empezar otra vez Igual vamos a dejar ir algunas llantas Otra llanta, que no podemos salir Otra llanta, que no podemos salir Igual que la vez pasada Ahí vamos a dejar ir algunas llantas, como la vez pasada Y que no hay que agarrar esa llave No, la agarramos, perfecto La llave Ok Una caja Más llantas Igual dejamos ir un Ok Ok Ya para disminuir el puntaje Este es el día más glorioso de la mía vista Esta vez acabamos con 950 puntos En nuestro primer intento acabamos con 1000 puntos del segundo nivel Vamos a dejar ir algunas de las llantas Pero tampoco nos podemos arriesgar demasiado Porque no vaya a pasar Lo que nos pasó En el primer intento Ahí perdimos Esa vida extra Por no llegar demasiado rápido No llegar lo suficientemente rápido Una llave Una de los 150 puntos Ahí tenemos Ahí tenemos Llanta más que podemos dejar ir Y una llave Una de los 150 puntos Ahí dejamos ir una llanta Pero no podemos arriesgar mucho Este es el nivel 4 Ya para el nivel 5 No vamos a poder arriesgar absolutamente nada Fantástico Y una de los 100 puntos ¡Y una de los 100 puntos! ¡Y una de los 100 puntos! ¡Esto es grande! ¡Belísimo! Otra batería es, ya sea una vida extra por si acaso, o una oportunidad de dejar ir una llanta. Aquí no estoy cargando arriba demasiado. Aquí ya en el nivel 5 no podemos arriesgar nada porque ya vimos en el primer intento que perdimos el nivel. Y con el mejor tiempo de reacción posible. Aquí ya no es muy necesario el agarrarlas. Las vidas extra porque no nos hacen absolutamente nada. No podemos perder una sola vida y si tenemos el tanque lleno pues no lo podemos llenar más. ¡Fantástico! Y ahí de nuevo no he dejado ir ninguna de las llantas porque no se puede arriesgar nada en un nivel como este. Y así aunque agarremos las llaves que nos dan 100 puntos... ¡Fantástico! Aún así no hay que dejar ir nada porque no nos podemos arriesgar. Este es el día más glorioso de la mía vida. Y acabamos con 4.750 puntos. ¡Caray! ¡Una puntuación fantástica! Ya tenemos el secreto de carrera de Luigi y pues vamos para la carrera. Ahora los que ya vean mis videos pues ya conocen el procedimiento. Entonces no vamos a ver el procedimiento de la carrera. Vamos nada más a cargarnos de la carrera. Y de nuevo queremos un tiempo que podamos batir en el segundo intento. Y vamos a tener un tiempo de 13.59. Desbloqueamos la carrera de mate. Pero pues primero queremos batir el 13.59 de ese momento. Tenemos un tiempo de 13.29. ¡Excelente! Y ahora ya que hemos hecho eso. Vamos a ver las opciones de foto. No, tenemos el resto de skins. Esa es la tienda de llandas de Luigi. Yo sé hacerlo con Luigi. Tomen las fotografías que quieran. Y dicho eso, pues gracias por ver el video. Y hasta la próxima. ¿Seguro que quieres, Mark? Sí.